Luego de que el creyente recibe ese llamamiento a la salvación, que es una obra que la hace el Espíritu Santo, nace de nuevo, es un hombre, es una mujer que recibe la salvación, ya no vive en sus pecados, si bien estamos en el proceso de luchar contra nuestras debilidades, pero ya tenemos otra simiente, ya no corruptible, sino tenemos la espiritual y deseamos las cosas espirituales. Nosotros amamos la palabra de Dios, amamos congregarnos, estudiamos más a profundidad la palabra de Dios, tenemos un conocimiento no solamente básico, sino que vamos entendiendo nuestro proceso y luego de ese proceso vamos a la santificación, que es una vida con frutos. Entonces es una locura y a Dios se le podía haber antojado salvar al hombre de cualquier otra manera, pero se le antojó salvar al hombre por la predicación del Evangelio y la palabra de Dios.